Con el objetivo de socializar el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2019 al sector privado, el equipo técnico del Ministerio de Hacienda mantuvo una reunión con los integrantes de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, donde recibieron las sugerencias del gremio empresarial. En ese sentido, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, señaló que los miembros de la CAP están conformes con el proyecto presentado y solicitan que no sufra modificaciones. Obviamente siempre encontramos muy buena respuesta de parte de ellos. Ellos obviamente quieren que los recursos que son administrados por el Estado se destinen a los fines o a la provisión de bienes y servicios. Y ellos como contribuyentes obviamente están preocupados por eso. Recibimos muy buena receptividad de parte de ellos de estar de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo y que este no sufra modificaciones en su proceso de estudio desde el Congreso. Por su parte, el presidente de la CAP, Carlos Jorge Viedermann, destacó que el pedido principal del gremio es que el Estado puede recaudar bien, gastar correctamente y presentar las rendiciones de cuentas. Nosotros creemos en la equidad tributaria, todos tenemos que pagar por igual. Y a partir de que todos paguemos por igual, se tiene que gastar bien. El gasto tiene que ser, siempre decimos también que no pagamos impuestos solamente para cumplir la ley. Nosotros pagamos impuestos para tener contraprestaciones de servicios. Y ahora agregamos también, no queremos nomás contraprestaciones de servicios, queremos servicios de calidad. Salud, infraestructura, seguridad, educación, justicia, etc. De eso estuvimos hablando y muy buena reunión. Y bueno, esperemos que no se perfore o no se perfore tanto el presupuesto general de gasto. Cabe recordar que el proyecto de presupuesto para el próximo año asciende a 80,20 billones de guaraníes que equivalen a alrededor de 13.950 millones de dólares y sus prioridades son el capital humano, salud, seguridad social y programas de infraestructura. Gracias.